Es que escribo esto porque Escribo, te escribo esto porque Porque Estoy tan enamorado pero esquivado por ti Y no lo sabes que soy lo que soñas Escuchaste bien lo que soñas El príncipe azul que te viene a rescatar El que te mira y queda congelado Por tu belleza tan infinita Tan infinita Soy lo que no te imaginabas Soy la peste que tus entrañas viene a atacar Soy lo que detestas, el hombre que en tus sueños se forme sin piedad Soy tu malestar, el Jason de tu película de amor Soy quien importa una mierda a tu príncipe azul Me cago en tu romanticismo, un sismo en tu ciudad donde no hay arañas ni serpientes Soy tu primavera con hielo donde no aflora el amor Aflora el vacío con olor a putrefacción Soy cupido clavando una flecha maciza en tu brazo izquierdo Hipotermia en tu abrazo romántico El lunático acechando tu belleza increíble hermosa Te regalaré una rosa con espinas ¿Comprendes una herida? Rotura en tus uñas, arruinó tu pedicure Un martillazo en tus dedos lo dejará mejor Revuelo de mariposas en tu estómago, cosquillas, enamorarse hoy no El amor lo retuve en una jaula con millones de escorpión Es más manso de lo que entendí En la primera picadura comenzó a morir Imperio de tu hermosura, todos miran tu figura a perfección Eres un rostro como Da Vinci lo escribió Amanece y es hostil pensar que eres demasiado para mí Eres lo más perfecto que vi alguna vez Mi peso de este amor los llevaré a perderse en lo oscuro Por mi docesto y lo supe entender Hoy mi cien vigila mi poco pensar Corta mis venas con un poco de paz Eso no es lo que quiero, proclama este mal El vacío no lo llena ni la paz el majad Llevo esta cadena de enamorado como un enfermo Intoxicado por una enfermedad Incurable Bajo esta población de células formando un cuerpo Evadiendo un infierno de inquietud Bajando este cielo azul para sorprender a esta mujer Que no me quiere ver Distraza un cerebro para entender Pero serpientes lo forman y envenenan este ser Soy aire en tu alrededor Soy tu príncipe azul, tu plenitud Soy aire en tu alrededor Soy tu príncipe azul, tu plenitud en el amor Soy tu príncipe azul, tu príncipe azul, tu plenitud en el amor El plato, tu plenitud en el amor Yo tu plenito El plato, tu plenitud en el amor